Necesitaba para casa algo que hiciese función de televisor, de centro multimedia, ya sabéis, Netflix, Kodi y demás, y que además me sirviera para hacer algunas tareas de productividad. Y os aseguro que ni el mejor TV Box me servía para eso. Mira. En este canal os he enseñado muchas cosas que podemos hacer con nuestro Android TV Box, incluso tareas para las que no está diseñado este tipo de dispositivo. Por ejemplo, conectándole un ratón con teclado inalámbrico, podríamos incluso desarrollar alguna que otra tarea de ofimática e incluso llevar a cabo videoconferencias, algo que creo que todos hemos hecho durante la pandemia y algo que es muy sencillo, solamente tenemos que conectar nuestra cámara a uno de los puertos USB de nuestro TV Box e instalar la aplicación a usar para tal fin, automáticamente va a reconocerla. En mi casa estuvimos utilizando durante mucho tiempo una cámara Full HD que ofrecía muy buena calidad y que tuve puesta en la parte superior de mi televisor. De todo esto ya hice un vídeo en este mismo canal que os dejo justo por aquí, por si le queréis echar un vistazo después. Claro que para este tipo de tareas es mucho mejor utilizar un mini PC, esos equipos pequeños que consumen muy poca energía eléctrica y que tenemos disponibles incluso por debajo de los 200 euros. Y con esta pequeña inversión, si ya tenemos un viejo monitor por casa, tenemos un teclado y un ratón, podríamos montarnos un setup a muy bajo costo. De hecho, hace muy poquito mi colega Alejandro Pérez hizo un vídeo demostrando exactamente esto, como con un mini PC de unos 184 euros, podríamos tener suficiente para muchas tareas. Bueno, pues el caso es que mi hijo Pablo, que ya está dando informática en el cole y que además da algunas clases online de vez en cuando, necesitaba algo funcional para todo esto. Y yo le dije, pues claro que sí, funcional para todo esto y un poquito más. Para todo esto que tenía en mente me hacían falta varias cosas que paso a enseñaros. Mi monitor de 2016 lo quería cambiar por otro más actual, así que él heredaría mi LG de 27 pulgadas, monitor que no tiene webcam integrada por cierto. Así que lo primero que colocaría sobre este monitor sería una webcam. ¿Y cuál? Pues tenía claro que quería una webcam PTZ, es decir, que tuviese seguimiento. Muy útil este tipo de cámaras, por ejemplo, para clases online. Yo tengo la Insta360 Link y es una verdadera maravilla para esto. En este caso, la elección ha sido la Osbop Tiny 2 4K, seguramente la mejor webcam del mercado actualmente por varios motivos. Es una marca reconocida con varios premios desde 2019 que lanzaron su primera webcam PTZ impulsada por Inteligencia Artificial. Y dentro de la caja de esta Tiny 2 4K nos viene la webcam y los accesorios dentro de un estuche rígido, donde nos viene un cable USB tipo C, una azadora USB tipo A, todo esto es USB 3.0 ya. Con esto la conectaré a uno de los puertos USB del monitor y también nos viene un soporte magnético y la propia cámara, la Osbop Tiny 2 4K, que está fabricada en aluminio y que cuenta con un gimbal de dos ejes. El acople de la cámara puede ser con la típica rosca de un cuarto o con el soporte magnético que nos incluyen, que además tiene ajuste de ángulo, por si queremos incluso mostrar algo que tenemos en el escritorio, las tareas del call en este caso, por ejemplo, etc. La cámara en sí tiene una apertura de 85,5 grados, con una calidad máxima de 4K a 30 FPS, f1.8 muy luminosa, y cuenta con un sensor de 50 megapíxeles, el más grande del mercado en este tipo de cámaras, que es de 1 partido por 1,5 pulgadas, o lo que es lo mismo, sobre las 0,66 pulgadas, ofreciéndonos una calidad muy buena incluso en condiciones de poca luz y con todas las características que estaréis viendo en pantalla, por encima de la generación anterior de la marca y por encima también de mi webcam Insta360 Link, tanto en tamaño del sensor, calidad de imagen e incluso seguimiento por inteligencia artificial, más reactivo y sin pérdida. Además, a diferencia de su competencia, esta Tini 2 cuenta con dual ISO nativo, de esta manera nos ofrece muy buena calidad, tanto en condiciones lumínicas desfavorables, no metiendo grano, como en condiciones de mucha luz en la que no nos quema la imagen. La marca también nos ha asegurado que le va a incorporar HDR, aunque actualmente no está disponible a través de su software, imagino que lo meterán con una actualización próxima. Y bueno, para el setup de mi hijo Palo me hacían falta algunas cosas más, en este caso me hacía falta un PC y he optado por un mini PC, en este caso con sistema operativo Windows, que en este caso es el sistema operativo que están utilizando en el cole y es lo más práctico de momento. Para esto le podía valer un mini PC que estuviese por debajo de los 200 euros, que además ya vienen con Windows y demás ya activado, pero de vez en cuando le gusta echarse alguna que otra partidilla al ordenador, también lo quería para hacer sus diseños en 3D, que luego utiliza mi impresora 3D y me funde el filamento, lo tengo que tener escondido. Y además la idea era que con el mismo aparato pudiese ponerse de vez en cuando una película o alguna serie en su habitación. Así que aprovechando que ya tenía un mini PC por casa al que no le daba demasiado uso, pues es el que le he montado. Se trata del Beelink GTR 7, un equipo muy bien fabricado, con un montón de entradas y salidas para todo tipo de necesidades, con un procesador Ryzen 7 7.840 y lo que seguramente sea la gráfica integrada más potente del mercado actualmente, la 780M de AMD, acompañado de 32 GB de memoria RAM de tipo DDR5 y 1 TB de SSD, además del resto de características que estaréis viendo en pantalla, como veis muy top. Me gusta mucho esta marca porque por lo general nos ofrecen equipos muy bien fabricados, con un hardware muy potente sin disparar los precios. Por ejemplo, si optamos por un mini PC de Intel NUC, tendremos un hardware bastante peor que este y con un precio bastante más elevado, como ya os lo mostré en un vídeo anterior que os dejo por aquí por si le queréis echar un vistazo luego. Y bueno, ¿cuánto da de sí este Beelink GTR 7? Pues he hecho bastantes pruebas con él y ha podido con absolutamente todo, desde tareas de productividad hasta editar foto o vídeo, incluso en 4K, o jugar videojuegos con resultados muy muy decentes. He probado el Counter Strike con excelentes resultados, también he probado el Fortnite y más de lo mismo, resultados muy buenos teniendo en cuenta el tamaño del equipo. Y también he probado como siempre el GTA V, igual, más que jugable, todos estos juegos con resolución Full HD y los gráficos en medio o en alto. Es decir, para quien tenga dudas, el equipo sirve para jugar sin ningún tipo de problema, pero seguramente no a los juegos más exigentes del mercado como es obvio, para eso necesitamos un equipo con gráfica dedicada. Además, le he pasado varios test sintéticos de rendimiento y la puntuación que ha sacado este mini PC de Beelink está muy por encima de todo lo que he probado hasta la fecha, lo que me indica nuevamente que estamos ante algo muy potente para su tamaño y que va a ser longevo en el tiempo, es decir, le va a durar varios años. Además, me llamó mucho la atención el sistema de alimentación que tiene el equipo, con un conector magnético con su fuente de 65W, y pese a su potencia disipa muy bien el calor, va muy bien ventilado y además el sistema de disipación interna está muy conseguido. Tampoco hace apenas ruido y esto me gusta mucho. Y siempre me gusta echarle un vistazo al consumo de este tipo de dispositivos. En este caso, el pico máximo podría llegar a los 65W, pero con un uso normal, sin estar jugando y demás, el consumo es muy inferior como podéis ver, gasta infinitamente menos que una torre. Volviendo a la Tini 2 4K, me gusta especialmente por varios motivos que paso a mostraros. Tenemos función privacidad con imagen de stand-by, que podremos predefinir y podremos volver a activarla desde la aplicación o manualmente. Además, la cámara cuenta con dos micros omnidireccionales que recogen bastante bien nuestra voz, con diferentes niveles de cancelación de ruido, que hacen un trabajo bastante bueno, por lo que no me hace falta ponerle un micrófono externo, al menos de momento. Esto es una prueba con la reducción de ruido desactivada. Seguramente estáis escuchando ruido del ventilador que tengo justo por aquí detrás. Ahora voy a poner la reducción de ruido en débil. Seguramente habéis notado algún cambio, no notaréis tanto el ruido del ventilador. Ponemos la cancelación de ruido en medio. Ahora seguramente no estáis escuchando prácticamente nada del ventilador. Y poniendo la cancelación de ruido en fuerte, seguramente no estáis escuchando absolutamente nada del ruido que está produciendo el ventilador, aunque mi voz se ve un poquito distorsionada. Lo que más me gusta de esta Tini 2, además de su calidad de imagen, por supuesto, es la inteligencia artificial que lleva incorporada. Igual que la Tini 1, que ya tuve, no nos hace falta un software para que esta funcione. Así que si la conectamos a nuestra Smart TV o T-Box, también vamos a tener el seguimiento y todas las funciones que nos ofrece la inteligencia artificial. Y que, por supuesto, podremos controlar mediante gestos, gestos que por cierto han mejorado. Levantando la mano, inicia o para el seguimiento. Y el LED se pondrá en color azul, activado, o en verde, desactivado. Haciendo una L con los dedos de una mano, podremos meter o quitar zoom de 1 a 4x, según lo hayamos configurado. Y haciendo este gesto con las dos manos, podremos hacer lo mismo de forma más gradual, según necesitemos en cada momento, separando o acercando las manos. Por otro lado, el seguimiento y el enfoque de esta cámara es de lo mejor que he visto de todo lo que he probado. Según la marca, hasta 4 veces más rápido. Y además podremos configurar este seguimiento en cara, en torso, en mano, etc. También cuenta con un modo grupo, para agrandar el campo de visión, si hay más personas delante. Y el modo pizarra, muy interesante para profes, ya que la cámara enfocará automáticamente a una pizarra cuando la detecte. Y podremos activar o desactivar este modo con su control remoto, que lleva a láser integrado, sin tener que tocar el ordenador. Muy bien pensado para dar clases online. Su control remoto inalámbrico es un punto que no tiene, por ejemplo, la propuesta de Insta360. Y pensando precisamente en todas aquellas personas que dan clases online, me parece un setup muy adecuado, sobre todo si necesitan portabilidad. Pero vamos, que se utiliza para esto o no, os puedo asegurar que su rápido trackeo por inteligencia artificial, que no nos pierde nunca, el enfoque no falla, y el zoom automático, cuando nos alejamos, marca la diferencia con otras cámaras similares. La aplicación para controlar esta Tini 2 la tenemos disponible tanto para Windows como para Mac. Y es una aplicación muy sencilla de usar, podremos desde actualizar el firmware de la cámara hasta seleccionar la calidad de imagen, por supuesto, grabar vídeo o hacer fotos, grabar unos presets de posición ya preestablecidos, que podríamos ir cambiando según necesitemos, configurar en qué zona queremos el seguimiento, mover la cámara manualmente con el joystick virtual, ajustar zoom y, por supuesto, ajustar manualmente parámetros como el enfoque, la exposición, el balance de blancos, etc. Tenemos varios modos de belleza y filtros y la función de desenfoque de fondo. También podremos voltear la imagen, ajustar el audio, cancelación de ruido en varios niveles, o activar o desactivar los comandos de voz, que por el momento solo funcionan en inglés y son los que estaréis viendo en pantalla. Esta Osbot Tini 2 4K seguramente sea una de las mejores webcams del mercado en este rango de precio, pensada sobre todo para eso, para dar clases online. O bueno, para quien quiera streamear, también es muy adecuada, ya que tiene una calidad de imagen excelente y además tiene un precio inferior al de su competencia. De todas formas, si quieres ver características más en detalle o precios actualizados, te dejo el link por aquí abajo, justo en la descripción del vídeo. Y ya que estás por ahí abajo, puedes valorar el suscribirte al canal y activar la campanita, que es completamente gratis. Como siempre, te dejo un vídeo más por aquí, que creo que puede gustarte, así que puedes echar el rato. Y sin más, me despido hasta el próximo vídeo. Chao.